¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos alumnos. Bienvenidos a una clase más de inglés fácil con Rocio Vago. El día de hoy vamos a ver la diferencia entre INVITE y TREAT. ¿Pensará usted algo le está pasando a la maestra? Porque ¿qué tiene que ver invitar con tratar? ¿Qué tiene que ver? Bueno, pues ¿qué cree que sí? En esta clase vamos a ver ambas palabras, cómo se usan, cuál es la diferencia y cómo no se usan. Así es que pasemos a nuestra clase. Muy bien, comencemos entonces. Entonces, TO INVITE sí es un verbo que significa ni más ni menos que INVITAR. Ya, INVITAR. Veamos su conjugación. TO INVITE, INVITAR. En infinitivo, TO INVITE. Presente simple INVITE o INVITES para la tercera persona. Pasado simple INVITED. Participio INVITED. Gerundio INVITING. Procura repetirlas. En realidad, si se fijan, no tiene gran cosa, pero INVITED, INVITING, INVITE, INVITES. Practíquelo. Bien, esa es la conjugación de este verbo. ¿Qué significa eso? INVITAR. TO INVITE. INVITE. I invite you to a party. Te invito a una fiesta. Yay. I invite you to my house for a cup of tea. Iba a decir coffee. Me traicionó el subconsciente. I invite you to my house for a cup of tea. Nice. Sí, amiguita, vamos a tomarnos un tecito. I invite you to a restaurant for dinner. I invite you to a restaurant for dinner. Te invito a un restaurante a cenar. Bien. Ahí está. Restaurante. Qué bonito. Y aquí están, este grupo de guapos, y entonces uno de ellos dice, I invite. ¿Ve la cara de los otros? Sospecho que fue el de cabello oscuro el que dijo, I invite. Y entonces los otros se quedan con cara de, ¿qué está queriendo decir? Es como si hubiera dicho, yo patino. Yo declamo. Yo deletreo. Cualquier cosa no tiene nada que ver. Porque nosotros en español sí tenemos esa expresión. Yo invito. ¿Qué significa? Yo pago la cuenta. ¿Verdad? Eso en inglés no ocurre. No, no se dice así. Así es que si aquí este guapazo muchacho dice, I invite, pues los otros se quedan con cara de, ¿qué está queriendo decir? Porque no se dice de esa forma en inglés. Se usa como ya vimos para, te invito a mi casa, te invito a una fiesta, te invito a cenar para un restaurante. Así está bien. Pero la expresión yo invito, no la usé. Porque no aplica. Sí, no aplica. En inglés se dice, o sea que, wrong. I invite, wrong. Se dice, it's on me. Ahorita vamos a ver más detalles. Or, it's my treat. Treat. Esa es la otra palabra que vamos a ver en la clase. I'll get this. Que es la, obviamente, la versión abreviada de, I will get this. Esas son tres formas de decir lo que nosotros los hispanos diríamos, yo invito. Sí, son tres formas. Veamos, en mi opinión, cuál sería aplicable en cada caso. Pero veamos, treat, en primera, significa tratar. Vaya, tiene más de un significado. Entonces, uno de esos significados, treat, es tratar. Don't treat me that way. Don't treat me that way. No me trates de esa forma. Sí, aquí es tratar. Pero también quiere decir obsequiar o invitar. Treat. Y ahí es donde entra, en realidad, en conflicto con nuestra forma de decir yo pago. No conflicto, sino esta es la forma de decirlo. So, it's my treat. Sí, es mi obsequio, dijéramos. Pero usted sabe que no traducimos. Esta es la expresión que ellos usan. Así es que, simplemente, apréndaselo. It's my treat. This dinner is my treat. Es lo que debió haber dicho el muchachón que quería quedar bien o algo, simplemente bueno. Él decidió que él quería pagar la cuenta. Debió decir, this dinner is my treat. No, I invite. ¿Ok? This dinner is my treat. Oh, entonces sí, ahí todo el mundo dijo, ¡Ay, qué bonito detalle, nos invitó a cenar! Sí, o sea, decidió pagar la cuenta. No es que él anticipadamente los invitó. Obviamente, si yo invito a alguien a un restaurante, se sobreentiende que voy a pagar. Pero en esta situación, ya están ahí en el restaurante. Y a la hora que llega la cuenta, diría un galán hispano, Yo invito. No, si está por acá, dice, This dinner is my treat. O simplemente, it's my treat. Y agarra la cuenta cuando la trae el mesero. Por ejemplo, también se puede decir, Coffee is on me. Aquí están dos amigas. Se comieron 25 pasteles, 45 galletitas, pero una de ellas dice, Ok, yo pago los cafés. Yo invito los cafés. Coffee is on me. O sea, ya ve que vimos tres formas. It's my treat, it's on me, y I'll get this. Entonces, aquí estamos viendo, Usted podría decir, Coffee is on me. Or, coffee is my treat. Aquí estamos hablando, en este caso, de café. Puede ser cualquier cosa. I'll get this. Está bien. Puede decir, I'll get this. Esa es una expresión que yo no utilizaría. Yo más bien la pensaría en aquí un grupo de hombres, amigos. Y entonces uno dice, Ok, I'll get this. Yo pago esto. Vaya. Sería el equivalente. Pero repito, no estamos traduciendo, estamos simplemente aprendiendo la forma en que esta expresión se dice en inglés. No yo invito, sino I'll get this. Coffee is on me. This dinner is my treat. Sí. Como yo siempre digo, mi máximo objetivo con mis alumnos es que puedan decir lo que quieren decir, cómo lo quieren decir, de la forma que usted se quiera expresar, pero que sea capaz de decirlo y decirlo correctamente. Así es que, de estas tres versiones, escríbalas, memorícelas, práctiquelas. Si tiene dudas, no deje de consultar. Yo estoy aquí para ayudarle. Haga preguntas en la parte de abajo del video. O vaya a la página de Facebook que está en la cajita de comentarios. Todas las cosas que se publican aquí, yo las reviso primero, porque este no es un canal de chateo, cotorreo. No, esta es una clase. Así es que, hay reglas, y yo reviso los comentarios, y les contesto a la brevedad posible. Si tiene dudas, si le quedó alguna dudita de esto, no dudé en preguntarlo. Que tenga muy buena tarde, dele dedo arriba, comparta, ya sabe todo, a mí me hace muy feliz, con todo ello, y cuando hacen preguntas. Créame, me encanta. Nos vemos en la próxima clase, gracias por estar aquí, apréndaselos, apréndaselos, para que no se le queden viendo con cara de, what? Ok, hasta luego, bye. Bye.